Hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo pues me enteré que hay una nueva atracción acá en monterrey y entonces dije pues hay que ir a conocer y ahorita ya nos encontramos en el parque fundidora que es de donde inicia o de donde termina esta nueva atracción pues estoy hablando de el puente verde el nuevo puente verde exactamente hace una semana lo acaban de inaugurar y pues es un puente que conecta el parque fundidora con el parque españa pues vengan vamos a recorrerlo vamos a comenzar nuestro recorrido aquí en el parque fundidora miren estamos exactamente afuera del horno 3 es el museo el restaurante y pues creo que hasta arriba hasta arriba hay como un mirador y bueno se ve interesante hay que un día regresar aquí al parque fundidora para recorrer el museo pero hoy vamos a la nueva atracción vamos a conocer este puente vamos a ver qué tal está este estamos a 40 grados a ver cómo nos vamos a traer aquí el sombrerito y pues es mediodía no se ve mucha gente vamos a ver vamos a ver cómo está vengan oigan pues estamos aquí en la mera entrada del puente verde aquí ya empieza y como una como una seña de que dónde está la entrada es aquí donde está el museo el museo del horno 3 y aquí dice que es el acceso 7 ahí en el señalamiento pero bueno pues es la nueva atracción ahorita yo creo que todo mundo te puede decir dónde está la puerta la puerta del puente verde del puente verde ya vengan ya donde comienza aquí el puente verde vamos a ver a ver cómo nos va a tener calorcito si verdad siempre hace calor bueno no siempre hace calor pero si son calores fuertes bien aquí se menciona lo que es este bueno lo que tiene que es un corredor peatonal tiene un mirador flotante y pues que conecta al parque españa yo creo que también hicieron eso sí como que para revivir un poco el parque españa no porque estaba como que ya la gente pues casi ya casi ya no no iban al parque españa más que en verano que es cuando abren las albercas sí bueno pues este es gratis aquí el acceso al puente y vamos a comenzar a recorrerlo venga ah si mira por ejemplo esta es la entrada para este es el corredor peatonal para entrar así pues caminando y de aquel lado es la ciclovía por allá van las bicicletas no sé si también como que por ejemplo si traes patinas no sé si te vas por allá o te vendrías por este lado se me hace que por allá verdad sí y pues bueno son dos diferentes accesos para que pero me imagino que pues a lo mejor allá arriba conecta o algo verdad pero bueno vamos a ver vengan vamos no oigan y pues no somos los únicos que estamos aquí a pesar de que es mero mediodía son las 12 yo creo si son las 12 y media o sea sale solazo son 40 grados y si hay gente y se acaba de equivocar uno de bici si verdad se vino por ese lado pero no sé no sé si sería porque ahí se ve que hay gente arreglando ah si salen los trabajadores entonces o sea lo acaban de abrir hace una semana entonces probablemente todavía no terminan todo así como que lo abrieron pero todavía no está al 100 si porque están sembrando árboles acá están los del municipio trabajando si bueno pues ahorita vamos a ver a ver que es lo que más les falta de hacer si vengan empieza este pues lo verde y había escuchado que todas las plantas son como trataron de sembrar plantas típicas de la región obviamente pues para que aguanten los tipos de clima y usan menos agua ahorita con la escasez de agua que hay acá pues tratando de que sean pues plantas que así que se adapten nada más a lo que está ahorita si sabes que tipo de plantas son no no sé que tipo de árboles ahorita a ver si vemos así como que pues un letrero o algo donde nos diga que tipo de vegetación es la que pusieron o así a ver a ver se lo mencionamos o si ustedes saben pues ahí para que nos comenten ahí este si comentarios de que tipo de árboles son los que sembraron y si son árboles grandes como que van a dar bastante sombra obviamente pues ahorita están recién pues apenas van a crecer son árboles jóvenes tienen un poquito de verlos plantado y pero si se ven bien verdes oigan y miren otra cosa que estoy viendo aquí ya se conecta la ciclovía con el acceso peatonal peatonal ajá pero obviamente está dividido para que la gente que va en bicicleta o en algo sobre ruedas vaya de aquel lado y de este lado pues los peatonales pero miren aquí se ve que todavía están este trabajando trabajando si siguen haciendo ya los últimos detalles no sé si a lo mejor por ser un día que no viene tanta gente estén todavía trabajando o si todos estos días han estado trabajando porque pues tiene una semana de que se abrió sí ya quiero ver dónde está el mirador flotante a ver a ver las vistas de allá miren les quería mostrar esta vista porque aquí se ve bien padre este el horno 3 el tráfico que está en constitución y como no se dice ahora el tráfico normal no así es normal no es no es de hora de tráfico o sea es tráfico de que normal porque pues si no es horario de que salgan de del trabajo verdad si es tráfico normal eso es normal acá en Monterrey bueno vamos a seguir recorriendo bueno pues ya llegamos aquí donde está el mirador vamos a llegar primero a este lado este que viene siendo el mirador a dirección que a dirección poniente 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 si a dirección poniente rumbo al cerro de los mitras y por si vieron el video anterior allá donde andamos que es el cerro del obispado y así esta para que lado esta vista es esta la torre administrativa y el hotel nuevo que están construyendo a un lado de la entrada de una de las entradas intermex a un lado de la torre administrativa esta bien informado mi papá jajaja miren que padre que están aquí estos como tipo camastros verdad ah si están están padre ahorita donde están para venir así como que si está bien caliente bueno está como para relajarte pero no a esta hora de día no ahorita ya eso es para ya en la noche ya en la noche ya que aquí está fresquito o si quieren asolearse así que a ver tostaditos pues ya se puede pues aquí también pueden venir a a a agarrar el color jajaja oigan este y miren ahorita estoy viendo que aquí está como que un cuadro y está súper padre para las fotos porque te pones ahí miren vamos a verlo es así como que te pones y se ve de fondo el cerro de la silla entonces está bien padre y todavía si hay mucha gente pues toda la gente que se ve son trabajadores entonces como que pues están viendo que falta o así verdad me imagino si los últimos detalles si miren aquí está bien padre y se ve el cerro de la silla de fondo pues que mejor postal verdad jajaja bueno ahora miren vamos a seguir acá de este lado que pues es el otro mirador estos son los que decían mirador flotante decían mirador flotante y este pues obviamente tiene la vista del cerro de la silla y al río santa bueno pues los dos miradores se ve el río santa catarina pues ahorita no tiene agua no ha llovido acá a mons de rey entonces pues a ver si ya en estos meses ruede verdad si este lleva mucha agua pero cuando se vienen los huracanes aquí si por aquí lleva de por aquí corre toda el agua si de todo de la que viene del lado de la sierra de san pedro ya no se va a dar carne ya aquí en Pascuro ya yo pensaba que está como súper caliente si está el aire así fresquito nada más que es el sol lo que si lo que está picocito jajaja que se está corriendo aire y pues bueno vamos a seguir recorriendo de este lado también hay camastros la verdad no son muchos camastros pero pues por ejemplo ahorita pues están todos solos jajaja en la noche pues me imagino que si va a haber bastante gente esperando camastros si que están muy padres a me imagino que bueno que está abierto hasta que cierren el parque fundidora verdad o el parque españa no sé si el parque españa lo cierran si lo cierran yo digo que si en la noche si si tiene un horario si y sé que es entrada libre también en el parque españa igual que en fundidora no lo mencioné pero es entrada libre si son entradas libres en otros parques y me imagino que cierran pero cierran ya como las han de cerrar como a las 12 o después de las 12 ya tarde de la noche ah ok si pues casi todo todo el día está abierto porque lo abren muy temprano o que lo tengan abierto toda la noche eso si no lo sé a ver a que investigar pero yo creo que si 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 los parques si lo cierran bueno el fundidora si sé que lo cierran no sé a que hora pero si lo cierran y el parque españa si lo cierran porque hay si o no si porque hay eventos que se acaban ya a las 2 o 3 de la mañana ah bueno es que por ejemplo el parque fundidora hacen eventos así por el fin masivos como el pal norte el machaca todo ese tipo de eventos que duran esos duran toda la noche el pal norte duran toda la noche si? si 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 duran varios días día y noche ah ok bueno pues entonces he ido entonces supongo que o si no que me corrijan que nos digan la gente que ya ha ido a ese tipo de festivales así hay que nos cuenten a ver si nos toca ir a uno ya después y toque allá si pues bueno vamos a seguir porque todavía falta llegar al parque españa no sé si aquí los miradores están en el mero medio del puente se me hace que si si verdad se ve si es a la mitad del puente porque estamos a la mitad del río santa catarina si verdad es la mitad del río santa catarina entonces pues a ese como en la frontera que pones ahí los donde la línea la línea lo único que pones aquí es Monterrey y Monterrey nada mas es el límite de pues que nada si miren estoy viendo que acá de este lado estos árboles son diferentes verdad que estos ah si ah si si son diferentes pero voy a preguntarle a alguien que que está enterado que tipo de árboles son estos que están aquí si porque no no hasta ahorita no he visto ningún letrero que diga pues que tipo de árboles hay en cada jardinera ¿verdad? o así algo que pues que mencione eso no sé si sea frutal o que es eso son flores si no son flores es muy bien yo digo que si son flores si son flores si como tales no no son y miren por ejemplo en aquella jardinera hay nopal también pusieron nopales ah si entonces pues si si esta variado y pues si tratando de que si sea lo mas verde posible con este clima verdad que se acople si si por el agua la boca no usa mucha agua oigan y miren estoy viendo que aquí en la ciclovía hay dos entradas o salidas porque esta este que va pues aquí como que hace curvita y va a morones ¿verdad? si voy a ver mira vengan para ver ah pero ahorita esta cerrado me imagino que a lo mejor tal vez no lo acaban o algo pero si hay cuenta que el acceso es mira el acceso esta pues en la calle ¿verdad? entonces no se ahí como pues te cruzarías pues obviamente nada mas con las bicicletas ¿verdad? si y pues para los que vienen en bicicleta y por acá pues ya ya supongo que ya empieza aquí si ven aquí ya esta el letrado del parque españa entonces ya estamos llegando y pues este es hay como muchos anuncios dice el primer corredor verde ojalá que hagan más más este lugares así como este para pues para todos los reyes y para todos los que vienen de turismo Monterrey y más que ya en el por ejemplo en el dos mil veintiséis que va a ser el mundial pues aquí en Monterrey el estadio BBVA va a ser sede del mundial entonces pues tiene que activarse con las atracciones para que la gente se lleve buenas impresiones y regresen para que haya más turismo acá en Monterrey pero bueno ya estamos llegando acá al parque españa vamos a recorrer a ver como está acá la entrada en el parque españa y miren pues aquí ya ya estamos de este lado de ya en la entrada del parque españa la verdad para el lado derecho ajá está lo de las albercas que ahí los fines de semana está abierto y y pues todas las vacaciones y pues todas las vacaciones pero pero yo sé que está abierto todos los días no o sea en verano ah si todos los días no sé si bueno no sé si nada más cierran los lunes no sé si lunes o martes pero los lunes si cierran por eso ahorita se ven los solos allá los baladeros y bueno no sé si este año si lo abrieron si si lo abrieron si lo abrieron ah ok bueno entonces creo que lo abren cuando inicia la primavera más o menos si y hasta pues primavera verano y ya pues ya finales de verano ya es cuando los cierran y pues creo que para ir a las albercas si cobran verdad no sé si como unos 20 pesos 15 pesos voy a informar y se los voy a dejar por aquí en el video para que estén por si quieren venir verdad les interesa y vienen muchas familias y traen sus comidas sus hialeras este refrescos todo ya lo que quieras así como comer así pues ya traes hay mesas ahí adentro lo que es todo el parque españa adentro hay mesas de como de picnic para picnic y en las albercas también y creo que hay como asadores no también si si hay asadores bueno pues si quieren traer su carne su carne para sal pues ahí se ponen su carnita asada su carnita asada ahora y pues lo que sí veo es de que sí está muy muy ancho aquí el puente o sea pues está bien para que no como digo porque esperan mucho tránsito o así de gente en fin lo que es el fin de semana si vienen muchas familias a pasear a pasearse aquí en el parque españa y en el y en el este cintermex todo lo que es el parque cintermex ajá pues miren ya vamos llegando veo que hay como que uno acá en el parque españa luego lo donde bajas veo que hay como unos este es escultu no monumentos verdad ajá si vamos uno es el piporro que que por ejemplo como cual canta este ajá bueno pues para la gente que no conozca piporro pero él es este un actor que que estuvo bueno no es de monterrey pero él decía que él decía que era de monterrey que es de los parece que decía que era de los hernera de nuevo león pero es de aquí de nuevo león y las otras esculturas mira aquí estoy viendo que dice es este un teatro así como el aire libre y es de francisco gavilondo soler que mucha gente lo conoce así como las canciones de criqui cri cri que dice es cri cri es cri cri así es exacto y pues miren se ve que aquí en la entrada pues si remodelaron o arreglaron no sé si si había todo esto todo esto es nuevo pero es nuevo verdad si o sea lo hicieron como parte de del puente ojalá que ya la gente otra vez eh empiece a venir al parque españa para que lo rellen porque pues ya es como que una tradición porque tiene muchos años verdad si el parque españa desde que estaba chiquillo este este esta ha existido si antes hubo un tiempo de de que de la de la de la de la mariano escogedo ajá que está en el centro de monterrey ajá había ya como un zoológico un zoológico chiquito y lo cambiaron al parque españa y esto o sea aquí había zoológico si un tiempo ya zoológico y era como una feria como un tipo de feria así más chiquita más de que venía uno los fines de semana ah ok que antes era en la alameda o sea el zoológico que estaba en la alameda lo movieron acá al parque españa que fue como en el en 1500 como en el setenta y setenta y tantos ajá no recuerdo el año exacto para que lo cambiaron de la alameda para acá si en los en la última etapa de los setentas o lo o la primera etapa de los ochentas cuando lo cambiaron para acá y ahí pues ya y luego ya de aquí ya duró un tiempo y se lo llevaron vamos a sacar la zoológica con los animales que había aquí no eran muchos pero los cambiaron de aquí a la al zoológico de la pastora que no hemos ido a ver si también tenemos este la oportunidad de ir a al parque al zoológico de la pastora sí ahí se tienen de ahorita ahí es donde están todos los animales o sea entonces antes de la pastora estaban aquí en el parque españa los animales sí no todos había muy poquitos aquí ah ok pero los que estaban el zoológico lo movieron ya bien chiquitos ya lo hicieron así ya pues con más animales más mucho más grande aquí estaba muy chiquito oye bueno pues cambiando de tema estoy viendo que aquí luego está la entrada el acceso para el parque españa o para el puente para el puente verde o sea para el puente verde en el parque españa aquí está el acceso y esta es la calle morones la avenida morones la avenida morones no sé si ah si hay como que un acceso también para carros pero no sé si sea como estacionamiento público o no no sé si cobren porque veo que está cerrado y no hay carros y como todavía hay cosas de pues de lo que están trabajando aquí este trabajando pues no sé si ahorita está abierto pero pues es un acceso este si vienen en Uber o así pues los pueden dejar ahí ¿verdad? y pues ya está si en Uber es más fácil porque te dejan en las puertas hay varias varias puertas varias entradas en las laterales del parque y en y en y lo que es en frente de la avenida morones crío también hay varias entradas oigan pues miren ya estamos aquí en el parque se ve como que están empezando a trabajar no sé si van a ir así como que remodelando de aquí que es el puente para ya todo el parque para adentro porque si está medio descuidado el parque vamos ahorita vamos a ver que que tan que tan arreglado o descuidado se ve el parque pero pues y ojalá que si le echen otra manita y miren acá estoy viendo las este esculturas monumentos o monumentos miren está está muy chiquito monumento yo había escuchado que había uno no lo había visto pero me imaginé que era pues más grande pero pues aquí está y este es el de y este es el de Eulal González mejor conocido con el biforro y de este lado está es también de pues de unas figuras públicas que muchos de los noventas ochentas setentas los van a reconocer a principios de a finales de los sesentas ya está es cuando empezaron si ah ok si porque pues yo yo sé a finales de los sesentas en el en el en el canal en el canal en el canal en el canal 3 de televisión ajá que ahora o sea ya tiene muchos años que ya es televisa pero era el payaso pues un hombre el más famoso de aquí de aquí de Monterrey de aquí de Monterrey el más famoso ajá o sea su nombre es José Marroquín Leal pero en su personaje o en este de payaso es Pipo y pues todo todo el mundo lo conoce como Pipo como el payaso si Pipo y él era el que lo acompañaba en el programa que era el profesor Pilocho el profesor Pilocho sí y pues el programa también que era en vivo no lo perdíamos porque era el programa era en la tarde todos los días en las tardes o sea y pues muchas generaciones imagínense mi papá lo veía yo también lo veía o sea duró por muchísisísimos años por muchos años ese programa por muchos muchos años sí hasta que falleció sí hasta el último día o sea estuvo en transmisión hasta que falleció pero bueno vamos a ver llegamos hasta este punto que yo me acuerdo hace mucho tiempo antes esto que este pues no sé como los tipos locales sí sí verdad eran puestos de comida ahí vendían comida y todo eso era como mesas entonces ya comprabas ahí tu comida que que tenían unos precios así de que súper accesibles ah sí y aquí comías era muy 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 barato todo lo que vendían aquí sí verdad de comida y era de que pues todos los días no tenía que ser sábado domingo o sea era también entre semana que estaba abierto y pues sí venía gente y pues ahora veo que si está cerrado a ver si si ya con esta nueva atracción pues otra vez vuelven a los vuelven a abrir ajá para que la gente tenga otra más opciones y otra opción más de que hacer acá en Monterrey y pues bueno vamos a seguir recorriendo ya yo creo que ya estamos llegando acá al final del parque verdad sí oigan y pues ya hemos terminado el recorrido de este pues este nuevo paseo este nuevo recorrido acá en Monterrey espero que les haya gustado y que se animen a dar la vuelta por acá y los que pues no son de Monterrey pues ya tienen otra opción más para para conocer acá en Monterrey de verdad para sí cuando vayan a visitar Monterrey y que es totalmente gratis sí exacto entonces pues esperamos acá en Monterrey y pues bueno espero les haya gustado el video este como ya le dije este nuevo recorrido el Puente Verde y nada pues nos vemos en el próximo video no se olviden de suscribirse al canal que es totalmente gratis y que activen la campanita para que reciban notificación y que den like verdad y que den like y lo compartan con sus amigos familiares para que así el video pueda llegar a más personas pues bueno nos vemos en el próximo video bye y